Shuang Shuang, la panda gigante más longeva de México, murió este miércoles luego de la celebración de sus 35 años de edad en el zoológico de Chapultepec. La Secretaría del Medio Ambiente informó de la muerte de la panda, la cual superó la expectativa de vida de su especie, pues en su hábitat natural llegan a cumplir 15 años de edad. Despedimos a Shuang Shuang con un inmenso agradecimiento por enseñarnos sobre la conservación de su especie, una panda que representó un símbolo de la amistad de México y China, escribió la sedema en un comunicado. La panda vivió su último día lleno de alegría por la celebración de su cumpleaños, con cientos de dibujos y un pastel gigante, así como manzanas, su alimento favorito. Los visitantes al zoológico festejaron su cumpleaños junto a ella. Además de convertirse en la panda gigante más longeva de México, también fue una de las pandas gigantes que han alcanzado una de las mayores edades fuera de China, lo cual la sedema calificó como un orgullo tanto para México como para China. Cabe mencionar que Shuang Shuang significa doble, ya que tuvo un gemelo cuando nació el 15 de junio de 1987. Fue la séptima y última cría de Pepe y Jin Jin. Durante su vida se caracterizó por tener muy buen apetito y ser muy activa y juguetona.